¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Natalia? A ver, ¿esa es tuya? Tanta cosa que tiene Pues aquí está con mi tía Tere Te dieron muchos regalos Muchos regalos Oye, te portaste muy bien, ¿verdad? Te trajo muchas cosas Saca el niño solito Ay, gracias Natalia Pues esto es video, ahí luego también te lo mandamos ¿Qué es eso Natalia? A ver, ven Ay, qué bueno ¿Este? Gracias Ay, qué bueno Está remediéndose a su casa A ver, ale Timbrale Natalia ¿Dónde está? ¿Dónde? No, no, del otro lado ¿Qué busca? Estaba buscando dónde le timbramos Mira, acá A ver, dime ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está Natalia? Yo también ya lo pedí Es un amarillo creo, ¿no? Ay Ay, ahí está Timbra, timbra Timbra Como son bonitos los niños, ¿verdad? Ay, sí A ver, me encantan Ay, 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 ay ¿Un año cuantos meses tiene? Cinco Cinco, ¿no? ¿Desde cuándo empezo a caminar? Como hace tres, cuatro Pero Polla no camina, ¿verdad? Sí, no Sí, está Hola Mi apana lo tengo ahí afuera ¡No!